Ahí sale tu cara, ahí sale mi cara, espera, está mi cara Rodrigo. Muy buenos días para todo el mundo. Los saludamos. Yo, Gastón, y... Hola, ¿cómo les va? Desde lo distante, tratando de luchar con la tecnología. Esperemos esta vez que sea una mejor suerte. Perdón, te saqué de la pantalla, Rodrigo. Ahí volviste, ahí volviste. Ah, bueno. Lo importante es que se escuche lo que estoy diciendo, que no se acabe lo emocionante. Está perfecto. Bueno, gente, muy buenos días para todo el mundo. Queríamos volver a hacer esto de saludarlos juntos, Rodrigo y yo, en esta clase. Quizás hasta nos puede ir un poquito mejor que la otra vez, porque parece que ha mejorado un poco el internet que yo tengo. Entonces, con eso tenemos por ahí la posibilidad de vernos un poco mejor con Rodrigo y de poder armar como la clase en equipo, como era nuestro deseo original. Pero bueno, acá estamos. Estamos en el mes de junio, arrancando el cuarto mes de este proyecto educativo. Así que, bueno, aprendiendo, aprendiendo todas estas nuevas tecnologías y tratando de superar los enormes desafíos que nos está poniendo en la realidad. Rodri, apareces vos. Sí, ahí también, animarlos y animarlas a que tratemos de interactuar lo más que podamos, porque para nosotros ya esta pequeña interacción implica una enorme alegría. Y por ahí, nada, recibir, aunque sea un mensajito cortito, como por ahí recibimos, preguntando algo, haciendo algún comentario, siempre ayuda a saber si vamos bien, si los temas son interesantes, si los temas que vamos bien les gustan, así que todo lo que les ocurra. Como les digo, por más que les parezca una pregunta muy difícil, pero que les parezca una tontería, siempre va. Así que esperamos comentarios, los pedidos, quejas, que pedimos. No, quejas no aceptamos. Pero las quejas no las mandan a mí, después el límite. Eso, si quieren quejas, ahí está tu cara, que se quejan con Rodrigo. No, hablando así, totalmente en coincidencia con Rodrigo, este es un curso en donde no queremos andar poniendo tareas, porque nosotros, por mi propia experiencia, no hago ni las tareas del jardín de tres años que le mandan a mi nena. Así que todo lo que sea tareas, por internet, yo creo que uno muchas ganas no tiene. Pero por supuesto que toda retroalimentación siempre es muy linda, en dirección a tratar de preservar algo del orden de la comunicación y de la vinculación, que no es sencillo, y no sé si vos coincidís, Rodrigo, pero yo creo que hay como una cosa... Voy a poner tu cara para sentir que estoy charlando con alguien. No, que yo digo que hay como una cuestión que es del orden de cierta también necesario retraimiento que hemos tenido todos en este momento de pandemia, digamos, o de crisis. Es decir, me parece que es como bastante esperable que todos hagamos como un movimiento que es un poco defensivo ante tanta incertidumbre, ante tanta extrañeza. En todo caso, ha habido como ciertos ciclos de humor general, digamos, más a ver lo particular de lo que cada uno ha ido sintiendo en este tiempo que se ha hecho tan largo. Yo sí he notado por ahí que en determinados momentos, que casi siempre coincide con el anuncio de cada nueva extensión de la cuarentena, por momentos parecía que todo el mundo se ponía las piedras, se ponía a hacer lo que tenía que hacer y aprovechaba para leer, para escuchar música, de cualquier teoría, por momentos había más que espesa, por momentos... Y últimamente sí se nota, yo creo, un poco de cansancio, de hecho, muy largo. Y eso, el peligro, es que nos quiten las cosas que hayamos ganado. Y esto de poder vernos un ratito, de poder grabar, cuando uno ha hecho tantas videollamadas, cuando uno ha luchado tanto con la tecnología, por ahí cansa un poco, entonces creo que está bueno dosificar sin llegar al punto de la alta, cuando uno no quiere saber más nada, porque por otro lado, es lo que tenemos y vamos a tener que seguir aprovechando. Sí, sí, yo creo que la clave sería esa, es decir, cómo ir logrando que uno dosifique, cómo cada uno encuentre su propio ritmo también personal para ir llevando esta situación, es decir, entender que hay como ritmos también en estas cosas y aceptar nuestros propios ritmos. Y yo sí creo que esta cuestión de no... Sí, como de no sobre exigirnos, o de no querer como sobre también adaptarnos, o querer estar todo el tiempo bien, o querer estar todo el tiempo productivo, no sé, cómo encontrarle ahí un ritmo a esto, no sé. Bueno, más allá de lo que no sé, si te parece, vamos con la peli, empezamos con el análisis y de lo que habíamos trabajado, empezar a vincularlo con lo que trabajamos la semana pasada. Sí, la presentamos un poquito a la peli la semana pasada, es una película de los años 90, es decir, que tiene sus años de edad, pero aún así es de esas películas que en veces se envían, porque sí están muy bien, están bien actuadas, muy correctas, digamos, sin cosas así exageradas. Y bueno, con Robin Williams hacen un papel bien interesante después de toda una etapa muy en lo cómico, en lo cómico más expresivo y exagerado, como en ese personaje tan interesante del proceso de poesía. Esas escenas donde él va tratando de influir, de decir que la poesía es una herramienta para cambiar la vida de la gente y no solamente una lectura. Una lección, totalmente. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es presentar, voy a presentar, no sé cómo se hace, y esto se está grabando, una pantalla, una ventana, bueno, no, no importa, voy a hacer lo siguiente, no voy a presentarte nada y vos no la vas a ir viendo, pero yo te la voy contando. Bueno, porque la... A ver, quiero ver... Sí, a ver, si llego a poder hacer que comparta las dos pantallas y aparezca tu cara y mi cara... Oh, yo creo que esto va a funcionar. Qué maestro. Bueno, no, porque acá yo tengo, va a aparecer mi carita chiquita o mi carita más grande, o la carita de Rodrigo. Y al lado tengo, en esta filmación que estoy haciendo, algunas imágenes para irnos acordando de algunas escenas de la película en cierto orden. Porque yo me he dado cuenta que nuestra memoria es bastante mala, entonces uno ve una película y después se olvida con tanta facilidad, tantas cosas, entonces yo siempre uso esta estrategia de ir tomando como fotografías de la película para que después nos ayuden realmente a recordar las escenas con más precisión. Y la primera escena... Pero ya aprovechemos... Sí. Para, un segundo, aprovechemos también a que esta clase la estamos grabando, que es importante que hayan visto la película, les mandamos ahí en el enlace. Si no lo hubieran visto, vayan a ver primero la peli y después vuelven a la clase. La otra cosa que no les dijimos es que está en Netflix también, a que tenga Netflix también lo pueden ver por ahí. Ah, si está en Netflix de repente puede ser que esté en mejor calidad que la de YouTube. Bueno, la película arranca y la primera escena de todas, las primeras imágenes de todas son unas escenas, bueno, aparecen como unos chicos que son como unos que están dibujados en unas, pintados en unas paredes. Y es toda una escena en donde hay un muchachito representante de cada año que están levantando unos emblemas, que están levantando unos estandartes. Porque la primera escena es como el ritual del inicio del año lectivo en este colegio, que es en el que va a ser como el contexto de nuestra película. En este colegio que parece que es un colegio que tiene una excelencia, o que defiende la excelencia. Y uno ve que van partiendo ahí todos con sus estandartes, todo el grupo de chicos. También vemos uno más chiquitín que anda llorando por ahí, en ese contexto. Y bueno, y es como toda una ceremonia, la idea como de un ritual, es, con montones de simbolismos. Está, hay un símbolo muy interesante que es el de la luz, del conocimiento. Ahí yo estoy mostrando la imagen de esa vela que han encendido y que el director de esta institución, entonces, ahora va y prende la vela en uno de los niñitos y cada uno va pasando, entonces, la llama y el fuego. Durante mucho tiempo fue, o quizás sigue siendo, en gran medida, una etimología incorrecta de la palabra alumno. Exactamente. Aluno es aquel que no tiene luz y profesor se me va a dar. Bueno, finalmente parece que no viene por ahí, pero en todo caso, vale la idea de lo que uno no quiere que sea un proceso educativo. Exactamente, de ahí viene lo del alumni. Por eso es que actualmente se utiliza más la expresión de estudiante y no de alumni. Porque sí, estaba como esa metáfora de quién posee el saber, quién posee el poder, quién posee el conocimiento y la idea del otro como alguien con pocas potencias, como quien dice. Bueno, es un poco también lo que está como metáfora en la película, después de dos modos de entender la relación educativa, de dos modos de entender la relación pedagógica. Bueno, y en esas primeras escenas, uno también lo que va viendo, bueno, hay todo, está el anuncio, está el anuncio del director. Están contando que cumplen 100 años, 100 años como institución. Y por supuesto que la hazaña de esta institución es la cantidad de personas que han sido, como que han ido logrando puestos de excelencia, ingresos en las universidades. Y al mismo tiempo, en esa primera escena, en donde aparece toda esta cosa como tan ceremoniosa y tan ritualística, bueno, aparecen ya las imágenes de nuestros personajes juveniles centrales. Que hay uno en particular, que es Todd, Todd Anderson. Todd Anderson. ¿Por qué digo que va a ser como uno de los personajes más importantes? Porque, bueno, él es como la metáfora del extraño que está ingresando acá. Porque él era el que todavía no, digamos, él está entrando ahora por primera vez. Es como grande ya, pero está entrando por primera vez. Y encima con el peso de que parece que ha habido un hermano ahí en la institución, que lo ha precedido. Y, bueno, en todas estas primeras escenas, también ahí aparece la presentación del profesor Keating. O sea, el director cuenta que ha habido un docente que se ha retirado. Y entonces aparece y lo presentan al doctor Keating. Yo creo que no tienen ni idea de todos los dolores de cabeza que le van a enseñar. Todavía lo presentan como un candidático y esas cosas. Sí, Rodri. Me cuesta un poco distinguir personajes principales. Me parece que justamente una de las características que comparte esta película con la que vimos antes es que es muy coral, como que cada personaje tiene muy definidos algunos aspectos. Que después, por supuesto, en la vida de las personas uno se reconoce un poquito en cada uno de ellos. Probablemente quizás más en uno que en otro. Sí. Y la otra cosa que me parece sumamente interesante de esas primeras escenas es que está mucho en top de las expectativas. Acá está dicho, bueno, tu hermano fue el mejor alumno, así que se supone que no nos venece de traudar. Y que se da un poquito acá o más adelante con Nino también, que el padre siempre está haciendo hincapié en que lo que esperamos de vos, lo que tu madre esperó de vos. Sí, justo esa es la próxima escena, que es cuando están saliendo de este ritual. Cuando están saliendo... Yo a estos dos personajes los ubico, es difícil pensar los personajes principales, pero los ubico porque es como que va a ser el vínculo en el que más van a profundizar de todos los pibes, el vínculo que se establece entre ellos. Y además porque casi, casi que después a lo largo de la película va a ser como la metáfora del que logra resolver la cuestión de la identidad y el que en algún punto ha fracasado. Yo los veo como que tienen un contrapunto muy lindo, Todd con Neil. No sé si contrapunto es la palabra, porque para mí como que representan estos personajes justo como una tensión dialéctica en cómo resolver la cuestión de la individuación. Y por eso, en esta primera escena digo, cuando salen, cuando todos están yendo del ritual, los dos diálogos que van a poner del director, que es un poco la metáfora de la autoridad de esta casa, es con el padre de Todd, con el padre y la madre de Todd, y con el padre de Neil. No aparece ninguno de los otros personajes, sino que aparece solamente como centrado en ellos. Y ahí sí yo quería empezar a charlar con vos, hermano B también. Fue con delay, la risa, no se asusten los que están escuchando esto, pero esto como nos conocemos con Rodrigo. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con el orden de la individualidad. Y por eso me interesaba sobre todo esto, empezar a charlarlo, porque justamente yo creo que la individualidad empieza a trabajarse con bastante intensidad en la adolescencia. Porque hasta la adolescencia, en general, uno ha sido el hijo de, el hermano de, el primo de, el alumno de, es decir, como que muchísimos aspectos de nuestra propia identidad no están tan definidos por nosotros mismos, sino que están definidos por la relación que nosotros hemos establecido con otros. ¿Sí? ¿Qué opinas, Rodrigo? Sí, exactamente, las relaciones y en los niños, claramente esto, del hijo de, pasa como un factor de identidad principalísimo. Y muy particularmente en la escuela, es muy común esto, que los hermanos menores, o por lo menos no mayores, que van pasando por la misma escuela, reciban este mismo tipo de comentarios. De, ah, bueno, espero que tu hermano, que seas tan bueno como tu hermano, o, a la inversa, espero que no seas como tu hermano, porque siempre hay un punto de comparación ahí, en donde uno no parece ser tan quién es, sino en comparación. Claro, que yo insisto que es como un poco inevitable que eso nos acontezca a todos en nuestras vidas. O sea, en nuestras vidas no, no, es muy difícil, yo creo que debe ser casi imposible escapar a esas comparaciones. Y a mí, al mismo tiempo digo, también es parte de la tarea que van haciendo estos chicos, y que todos tenemos que ir haciendo, de empezar a hacer, además de, porque uno no pierde esas referencias, pero además de empezar a hacerse nuevos ámbitos de referencia, donde uno sea quién es por lo que hace, hasta que en algún punto llegue a ser el padre de, o el abuelo de, que también no me va a motivar. A ver, te voy a compartir una reflexión, a ver qué pensás de ella, que a mí me gustó mucho una vez que escuché, en una clase con Mercedes Córcova, que a mí me pareció interesantísima. Porque la cuestión de la comparación siempre inevitablemente aparece con la cuestión de los hermanos. Es decir, cuando llega un hermano, uno inevitablemente va a ser comparado. Si uno es el segundo, va a ser comparado con el primero. Y si sos el primero, igualmente ahí llega alguien que no solamente que te destrona narcisísticamente, sino que encima también empieza a ser como otro punto de comparación, o incluso tal vez tenés que ser el ejemplo para... Entonces, bueno, digo, es inevitable que se cuelen las cuestiones de la comparación en la identidad, porque bueno, al final la identidad de cada uno de nosotros también se construye en esa dialéctica con los otros. Entonces, la pregunta es, ¿y los hijos únicos qué pasa? Porque no te comparan con hermanos. Entonces yo me acuerdo de una reflexión de Mercedes que a mí me pareció interesantísima, que es, cuando no tenés hermanos, está sonado, porque la comparación va a ser con una imagen ideal de vos mismo. Es decir, es como que va a tener un hermano, entre comillas, con el que te van a hacer una comparación, que en realidad es como ese ideal de hijo que los padres tienen, con el cual te van a empezar como a comparar. O sea, como que al final sería una desventaja, por el hecho de que en realidad cuando a vos te comparan con hermanos reales, bueno, tal vez, como este Anderson, bueno, tal vez tenés el peso de que tu hermano era brillante, era un genio, era no sé qué cosa, pero algún atisbo de humanidad por algún lado le va a salir a un hermano, y tal vez tenés algún punto humano de comparación. Pero cuando se trata solamente de un ideal, como que la tarea podría ser inhumana. Sí, pero ahí también está interesante volver como un poco circularmente, porque finalmente cuando la comparación es con el hermano real, nunca es el hermano real real, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas lo que suele pasar es que los profesores han tenido hace dos, tres años a ese alumno y también han empezado a olvidar detalles y quedarse como más ideal. En todo caso sería que cuando no hubo ese modelo, es mucho más potente la cuestión del ideal, que de todas formas lo es, porque encima de eso, aún habiendo un hermano mayor, uno no tiene que competir con el tercer hermano, sino con una versión un poco idealizada, y va siempre a perderlo. Qué problema el de las idealizaciones, ¿no? Bueno, es parte de la vida. Es parte de la vida porque en realidad en estos rituales también están súper presentes las idealizaciones. Los cuatro estandartes son tradición, excelencia, disciplina, honor. Es decir, está claro que para la condición humana la cuestión de los ideales es algo que se pone muy en valor y muy orientador y muy guía para la existencia. Y bueno, entonces Todd tiene justamente el, bueno, la tarea diría yo de tener que trabajar su individuación a partir de saber ser hermano de una persona que ha sido brillante. Es complejo porque digo, todo el tiempo... Te da la sensación... ¿Cómo? Te da la sensación de que no es solamente en la escuela por el tipo de actitudes que tiene Todd en general, o sea, la sensación que ha decidido de algún modo decidido es una palabra equivocada. Ha tenido que recurrir a la retracción y además vale no pasar, no tratar de pasar desapercibido porque ir a competir con tres ideal parece que ya está de entrada perdida. Sí, casi como que me parece como yo que soy jugador de ajedrez el comentario de muchos que es bueno, no, me toca jugar con tal o cual que es un capo, es un maestro y empezar la partida ya como valorándose como quien dice, como dando por sentado ya cuál va a ser el resultado de esta tarea. Sí, la tiene pesada, ¿no? La tiene ardua a la tarea porque en algún punto, cuando nosotros decíamos esto de la... En algún caso, a mí también, pero... Ah, no, iba a decir esto de que cuando uno... de que cuando uno tiene que enfrentar esta tarea que Yang decía que era lo de la... lo de la individuación en algún punto tiene que ver con como que uno puede llegar como a una... a un enunciado muy personal y poder llegar como a una... a una síntesis muy singular de uno mismo pero qué complejo es, como quien dice llegar a... a tener una luz propia cuando de repente tenés unos focos tan, tan, tan intensos cerca. ¿Sí? A lo que voy es que qué difícil es, de repente o qué tarea más desafiante puede ser desarrollar algo como de la individualidad cuando hay individualidades con tanto brillo como por ahí cerca. Yo, qué sé yo, yo me acuerdo siempre de un tío mío que es un artista plástico de un renombre extraordinario y uno de los hijos tuvo la desgracia de también dedicarse a la arte. Digo, la desgracia y al mismo tiempo es una bendición, qué sé yo. No sé qué trabajo interno habrá tenido que hacer él pero digo, uh qué difícil justamente dedicarse a una profesión en donde tal vez un padre ha tenido como una una actuación excepcional. Bueno, tu mamá era una enorme era una enorme psicóloga algo de entender esas cosas. Ahí te puedo contar un poco también. De hecho, yo sin saberlo traté de evitarlo yo cuando me recibí del secundario que esto no lo hemos dicho pero hemos tenido Astón y yo experiencias que nos acercan mucho a la experiencia de los chicos de esta escuela si bien con muchísimas diferencias por supuesto pero de los colegios que yo conozco es que más se parece desde los uniformes y las tradiciones y una serie de cosas a las que nosotros fuimos que podemos cerrar. Pero saliendo de ahí yo traté de evitarlo y me dediqué a cosas muy lejanas a la psicología un poco lejanas a la psicología y muy grande recién me animé a ser diferente a esa tarea de más de 30 años ya con un hijo y ya bueno porque yo tenía también esa esa ardua tarea de mis dos padres que los dos son psicoanalistas y que en distintas áreas han han sido reconocidos al menos para no calificarlos como buenos o malos pero sí que gente muy reconocida y esto así como recién hablábamos de todo y que le decían tu hermano no sé qué yo tuve un hermano tengo un hermano también mayor que por suerte en otro ámbito leo muy bien en informática y en eso yo lo paso en el tono pero sobre todo después en la psicología cualquier ámbito que yo me acerco hay alguna mención a alguno de ellos cosa que a uno siempre le alegra porque es un reconocimiento porque en general la gente lo dice bien pero al mismo tiempo entiendo muy bien el peso que carga claro el peso de es que por ahí digo a veces es difícil yo lo pienso es como esto es decir como un árbol que si genera también mucha sombra cuanto más grande es también es difícil desarrollarse a la sombra de algunos otros como puede ser un hermano más grande o como puede ser un padre o como puede ser una y es como el desafío es como el desafío es como el desafío que no sé cada uno tendrá el propio porque si bien puede ser complejo desarrollarse al lado de una imagen así y tan intensa al mismo tiempo se transforma como en algo que es del orden de la ejemplariedad para uno porque digo también debe ser difícil ser hijo de un PLL o tener un hermano que sea desastroso y que se aleje completamente de los ideales entonces digo tampoco puede ser una experiencia muy grata ese otro tipo de proceso es decir algo nos va algo nos va a destinar la vida y seguramente van a ser tareas distintas pero sí quizás eso de pensarla como qué bueno o qué malo sean categorías que no nos alcancen para entender lo que es la individualidad son singularidades en este caso con mucho brillo se me ocurre en esa dirección también hablar de que si uno tiene hermanos tiene las dos posibilidades o que haya sido muy bueno y entonces es difícil competir o que haya sido muy malo entonces hay que remontar dentro de una imagen pero no ha hecho pero hablando de los hijos únicos también no puede tener o que luchar con la idealización que los otros tienen respecto de cómo sería un hijo ideal o un alumno ideal pero también si no está me parece que uno tiene una una pelea y en algunos ámbitos me pienso muy concretamente en los ambientes en los que se mueve la gente que nosotros vemos en la película y en algunos ambientes muy cercanos a la población de Córdoba donde no ser hijo de nadie no pertenecer a ninguna familia de algún tipo de reino donde ya es un escalón que no tiene que empezar antes de empezar el público sí sí totalmente bueno entonces en esa escena yo recupero las palabras del director bueno el director por ejemplo le dice tienes una reputación que cuidar tu hermano fue brillante esa fue la primera expresión de este director que en realidad lo está conociendo este muchacho y es como que lo primero que le dice es eso esa es su primera interacción tienes una reputación que cuidar y al otro al otro muchacho a Neil lo que le dice es esperamos grandes cosas de ti y el padre de hecho lo refuerza y dice no nos defraudarás ¿cierto? qué complicado ¿no? porque yo también digo por supuesto que cuando uno ve la película uno después descubre lo que son los excesos pero también es una expresión muy amorosa que alguien espere algo de uno o que un padre o que un docente tengan algún tipo de expectativa puesta en nosotros ¿no? qué difícil a veces es llegar a encontrar una cuestión como de equilibrios pero evidentemente a mí me genera una contradicción en un punto el padre de Neil porque está claro que se equivoca mucho en muchas cosas pero yo no tengo tan claro que su su finalidad sea malo que esté equivocado en esto me parece que por ejemplo la diferencia de los padres de Thor que con esa indiferencia que después uno va viendo a lo largo de la película ahí sigue una segunda pero no les importa en cambio este hombre está muy preocupado después habrá que ver qué es lo que le preocupa si es el hijo en sí si es lo que es la puesta del hijo entonces iremos discutiendo un poquito de esto pero en principio en principio la figura la figura es muy contradictoria para mí genera esa cosa de uno llega a tener cierta bronca por las cosas que hace pero si uno ve las motivaciones que tiene no son tan difíciles no y al contrario yo por ahí lo que siento es que es hasta que nos puede ayudar a comprender lo que es también una época o un contexto histórico en donde la exigencia era como parte que era como una parte absolutamente naturalizada pero que tiene una razón de ser porque la exigencia guarda relación con una expectativa guarda relación con una esperanza a futuro guarda relación con algo que uno espera que el otro pueda desarrollar que el otro pueda ampliar que el otro pueda lograr y a mí me parece que a ver obviamente que digo en este caso de la película vamos a un extremo en donde chocamos pero en realidad también me parece que es como una expresión de descuido cuando no hay ningún tipo de expectativo ningún tipo de exigencia o nada que se expede con respecto con respecto a un hijo por ejemplo es decir las expectativas siempre van a estar entrando como en juego quizás si esté claro que acá va a haber un exceso si está claro que acá va a haber un exceso ahora la individuación tal vez tenga que ver con ese proceso en el que nosotros empezamos a ser cada vez más conscientes también de esas expectativas que otros han puesto sobre nosotros y poder empezar a diferenciar quizás las propias expectativas con respecto al desarrollo que uno pueda empezar como a sintetizar discriminando de eso que otros depositaron en nosotros también como expectativas no sé vos querés decir rodrigo sí totalmente la cuestión central es esa las expectativas hasta o durante mejor las niñas son claramente las expectativas de los padres uno interactúa con otro el tiempo con eso satisfacer o no satisfacer las expectativas de los padres mientras tanto hay que ir generando en el mejor de los casos porque a veces se puede a veces no unas expectativas propias que puedan ser distintas y la enorme dificultad que tiene eso es que uno puede aceptar las expectativas que han tenido respecto de uno y entonces cumplir con el guión que han preparado para uno y en algunos casos uno puede rebelarse contra eso y hacer todo lo contrario entonces si habían previsto para mí que estudie abogacía no estudiar nada si habían previsto que me casen o casarme pero finalmente en los dos casos uno está actuando en relación a las expectativas del otro uno ha generado una expectativa propia aunque siempre es en realidad hacer lo que o hacer lo contrario y muchas veces por hacer lo contrario uno se pierde cosas que le han gustado o que hubieran sido buenas solo por hacerle contra claro en los dos casos digamos estaríamos hablando de fracasos en la individuación porque en algún punto seguirías apegado a complacer el deseo de los padres o a contradecir el deseo de los padres pero en definitiva tener la imposibilidad de descubrir el propio deseo y de descubrir las propias motivaciones comportamentales como quien dice bueno entonces en la película teníamos esa escena uy me parece que te me congela este Rodrigo ah no ahí volviste bueno teníamos esa escena si con este pie un poquito voy tratando de componer lo que va a decir si ahí a mí me pareciste un poco congelado un minutito nomás bueno teníamos en esa escena también ahí están las escenas de los llantos de los chicos que se están quedando que los están dejando en este en este internado porque no dijimos algo pero este es un colegio internado entonces esto también me hace correr mucho a muchas personas que yo he tenido de alumnas en el CEPRAN que han pasado por experiencias de esta naturaleza porque pensemos que en otro contexto histórico muchas personas las posibilidades sobre todo para las personas que vivían en por ejemplo en localidades chicas del interior de Córdoba la oportunidad educativa muchas veces era en algún internado de algún colegio religioso de la ciudad como una alternativa entonces esa experiencia del internado me parece que es una experiencia bastante intensa para muchas para muchas personas porque están también todas estas cuestiones como de fantasía depositadas de de no ser del todo querido y de ser como quien dice un poco abandonado en un en un lugar que no es el grupo familiar como quien dice es decir me parece que se presta a que puedan emerger ese tipo de fantasías de de que de que había que de que ha habido algo como del orden del abandono familiar en el momento de tomarse una decisión cuando bueno creo que tiene que tiene que ver también mucho con bueno una expectativa muy real de de las familias de buscar lo mejor a veces entendiendo que por ahí se veía como la mejor opción que pudieran tener una posibilidad educativa sí y el agregado que implica después de muchos años de haber aprendido cómo se hacía para vivir en una familia tener que empezar a convivir con otra gente que en este caso encima son de la misma edad entonces no es tan fácil establecer las reglas las reglas vienen de afuera de las autoridades y hacia adentro de cada dormitorio digamos están las reglas que de todas formas las situaciones que marcan son bastante amigables digamos parece que ese sea un problema al menos que el guión y el director de la película hagan intentado detenerse los conflictos que se pueden dar entre ellos y lo que ahora llamaremos bullying o sea que sería muy fácil que se preste porque uno está un poco lastimado por esta sensación de abandono y con un montón de gente que no conoce y tiene que hacer que van a hablar sí porque claro que en el caso de Todd no se da al contrario diría que es como muy bien recibido de hecho en la siguiente escena es cuando Neil como que lo saluda porque va a ser su compañero de cuarto y por supuesto que cuando lo saluda le dice ah sí ya sé vos sos el hermano de sí pero fuera de eso que es un poco inevitable parece la resolución es casi lo mejor posible siendo Todd una víctima muy fácil de bullying justamente o algo así por la personalidad que tiene y siendo que es el nuevo donde todos se conocen la actitud constante es de incluirlo de ayudarlo de hacerlo participar sí totalmente totalmente e incluso quizás el único que lo recibe como con algún dejo de como con algún dejo de como de comentario así medio sarcástico es el colorado que se llama Cameron entonces el colorado cuando lo cuando llega el primer comentario que le hace Neil es ah me han dicho que es medio engominado este fulano es decir como que hace correr algún tipo siempre de 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 rumor medio medio chusma él también nos van presentando Cameron como un personaje claro nos van presentando ese como un personaje a tener cuidado sí totalmente que es el que tiene como siempre las conductas más más a ver es como que es justo el que está también como haciendo toda una puja por ser aceptado en el grupo porque yo ahora que le vi la película también por décima quinta vez uno empieza a percibir más detalles pero viste que la primera escena de la película es que van a quedarse todos ellos encerrados en una habitación están todos en la habitación fumando uno de ellos y qué sé yo y están como reencontrándose después del verano pero el colorado no está en esa en esa primera reunión el colorado también está haciendo como está haciendo como ciertos esfuerzos para ser integrado en ese grupo y no se ve que no lo estaba consiguiendo del todo no de hecho él le había pedido a mil estudiar juntos y mil antes de decirle le pregunta al resto del grupo bueno también también a este exactamente entonces me parece que ahí está también como toda una metáfora de como de esas polaridades que en el grupo se están jugando pero que tienen que ver con la misma cuestión que es como la tensión en la adolescencia si tu identidad va a ir en la dirección como más conservadora que es un poco lo que representa Cameron o si tu identidad va a tener posibilidades como de acercarse más hacia un polo creativo como es lo que representa todo me parece que hay como una metáfora ahí y ahí ahí ha sido siempre la bueno siempre al menos desde el establecimiento de la escolaridad como nosotros la conocemos ha sido un poco la puja entre la escuela que es la que va a tratar de llevar hacia lo más formal y hacia lo más conservador y un poco el espíritu juvenil representado en esta ruptura y en querer hacer las cosas distintas lo que pasa es que esta escuela por lo menos hasta la llegada del profesor Keating era muy especialmente fuerte en esos primeros estandartes en esa excelencia y en las consignas que daban muy fuerte entonces quizás eso era muy difícil y que además esas son esas son como las cuatro consignas que son que empiezan como a ser como un juego de palabras ellos mismos cuando están ahí reunidos porque las consignas eran tradición entonces a la tradición ellos las transforman en travesuras después era honor y ellos lo transforman en horror después la tercera era disciplina y ellos la transforman en decadencia y a excelencia en excremento entonces van haciendo como todo un juego no es que me lo acorde de memoria fui tomando nota de todo esto porque digo está muy bien hecha la peli entonces hacen como ese juego los pibes de que a cada una de esas de esas palabras les han buscado una palabra con las mismas iniciales fonéticas fonológicas con el nombre de una escuela también hacer un juego que no sé cómo hacer en inglés pero que lo transforman en un infierto no un infierno no sé qué algo muy vinculado al infierno claro totalmente entonces nada a mí me parece que es un poco ese juego que vos estás diciendo de cómo uno en la adolescencia justamente es esperable que viva todo ese proceso de lo que es la socialización como con cierta contradicción entre las formas que te propone el mundo adulto y esta cosa creativa que va a ser bueno a ver qué forma voy a tomar yo dentro de estas formas que el mundo adulto que el mundo adulto me ofrece entendiendo que hay épocas históricas que son como más tradicionalistas o contextos como el de esta película y hay otros momentos históricos que son como mucho más proveedores de alternativas pero sin idealizar ninguno de los dos casos porque en algún punto en algún punto digo todos esos extremos tienen sus sus dosis de digamos ningún ningún contexto va a aliviar en algún punto la tarea psíquica que hay que hacer en la adolescencia es decir un contexto en donde prácticamente no hay formas ni exigencias ni expectativas bien claras y bien marcadas es igualmente angustiante si uno puede elegir cualquier cosa o si uno puede hacer cualquier cosa yo diría que de hecho en este contexto es mucho más angustiante porque tiene que ver también algo con algo que hablamos que es la cuestión de los límites cuando uno le pone límites poner demasiados límites y hacer prevalecer la forma porque cualquier otra cosa termina generando una vida muy gris muy poco brillante pero claramente si uno se va al otro extremo no hay ningún límite no hay nada que contenga no hay nada que le dé forma y estructura de esas cosas tan vital entonces también es muy angustiante porque finalmente algún tipo de límite tiene que haber entonces si no los límites los tiene que empezar a generar uno mismo y esa tarea para un chico que está terminando un infante o una adolescencia es demasiado es excesiva en algún punto me hace acordar a un autor que no me voy a acordar el apellido ni el nombre ni nada pero que siempre hacía la metáfora de que de que la adolescencia es un poco como remontar un barrilete es decir que para que un barrilete pueda remontar necesita viento necesita chocar contra algo necesita enfrentar algo necesita la fuerza como quien dice también de la otra generación y yo lo pienso que un poco en la adolescencia vos necesitas de adultos con quienes confrontar porque una identidad en realidad se hace también confrontativamente o una individualidad también se hace contra otros no solamente diferenciar diferenciando exactamente y volvemos a los dos modelos que hemos tomado de los padres de Thor que están absolutamente ausentes y un padre de Neil como bueno Neil tiene claramente contra qué tocar quizás es tan duro el choque que no lo puede superar pero Thor no tiene contra qué ese no registro de lo que él hace no hace pareciera que no importa porque toda la atención está puesta en el hermano mayor o por qué no puede lograrlo como sea en los dos casos que están planteados siempre volviendo a la idea que es una película y que son personajes creados a tal efecto pero están como bien marcadas las dos formas extremistas de encarar como padres excesivamente presentes en un caso y padres excesivamente ausentes en otro caso sí está bueno ¿no? bueno entonces ahí en las en esa reunióncita primera aparecen todos nuestros personajes Charlie Knox Mix bueno a mí se mezclan después todos los nombres de los chicos es un lío a mí me es más fácil después decir el colorado es como hacemos por supuesto que de nuevo la charla de todos los compañeros con respecto a este nuevo es es el hermano del que sacó el premio nacional al mejor estudiante no sé qué pero ahí en esa charla hay uno a ver si me acuerdo el nombre no me acuerdo pero lo tengo en la charla Charlie Charlie es el que está fumando en esa en esa escena ¿sí? porque hay uno que es un poco el representante Charlie es el que va a lo largo de la película el más rebelde el que más explícitamente exactamente es el representante para mi gusto de la rebeldía es el que constantemente está tratando de transgredir ahí por ejemplo se está fumando se está fumando un puchito que por supuesto parece que está prohibidísimo en ese contexto y pero él hace una expresión que a mí me parece que vale vale la pena analizarla porque cuando dicen esto de la hermano de Todd que fue un un que se yo un premio de no sé qué mención honorífica en el concurso nacional de estudiante y no sé qué este que es el más como rebelde dice una frase que es en esta escuela estar aquí en esta escuela se hace muy difícil a menos que uno sea un genio y no sé y a mí me pareció interesante a mí me pareció interesante porque me pareció interesante porque tiene que ver con mi historia familiar en donde yo tengo la sensación de que también vengo de una parte en donde una una rama de la familia era como tremendamente exigente en las expectativas que se depositaron en toda una rama familiar por el lado de mi viejo los hermanos todos los hermanos de mi padre un abuelo que parece que era exigente como docente universitario qué sé yo es decir tal vez estas cosas que yo digo como de excesos y esto que yo creo que es como de repente también lo que se pierde justamente en algunas cosas es la posibilidad de reconocer la individualidad es decir un padre exigente si tiene dos hijos o tiene tres hijos tal vez la el equilibrio sería poder percibir qué puedo exigir de cada cual o hasta dónde o qué o cuánto o que atender a la individualidad sería como llegar a un registro de la diferencia que también tienen los otros para no ser uno tampoco el mismo para con las distintas personas no sé si pero qué difícil pensar incluso en un marco más complejo que la familia y la cantidad como la escuela ¿no? en esta normalización que se ha dado en la escuela nuestra en que todos tenemos que ser iguales todos tenemos que realir igual y de algún modo se trasladó también a la familia donde igual parece que todos tenemos las mismas posibilidades todos tenemos ah ahora no sé si nos estamos escuchando sí, sí te estoy escuchando ah un poquito lo hicieron digo que frente a esa supuesta igualdad ¿no? porque bueno que son comparten la misma genética que comparten los mismos padres que viven en la misma casa se supone que se les puede sentir igual sin notar que primero la genética se manifiesta de formas distintas en cada individuo y que después que esos padres que ya tienen un hijo no son los mismos padres que tienen un segundo ni un tercer hijo y que van a tener definitivamente distintos sumado a que ese chico tiene un hermano más o menos que el otro no tenía o el otro tiene un hermano menor es que hay un montón de sutilezas que hacen que cada persona sea tan distinta y que por lo tanto requiera un nivel de atención tan distinto que lleva a que si uno pudiera cumplirlo también uno se pregunta si no es injusto digamos por qué darle unas oportunidades a uno y a otro pero hay una cuestión ahí que está vinculada incluso a algo mucho más general que son los derechos que es como si uno le da lo mismo a todo a lo mejor está siendo injusto que lo importante es darle a cada uno aquello que necesita o aquello que le hace falta entonces darle no sé un ejemplo muy tonto pero mi hijo más grande es muy alto entonces si yo le paso la ropa del al más chico capaz que no le queda y si yo le compro un banquito para que dé al más chico pues lo obligo al más grande que lo use para que hablando de una cuestión física digo que también cada uno de nosotros es distinto ahora que decís sobre lo de la ropa me acuerdo del cajón de calzoncillo de todos los hermanos compartidos éramos demasiado hermanos pero hay algo que es que nosotros nos sentimos muy a gusto a ver creo que es un poco inevitable cierta uniformidad en muchísimos aspectos no lo podemos escapar porque es parte de la vida colectiva pero qué placer que es cuando uno se percibe reconocido en su individualidad qué gusto da esos momentos que digo no van a ser todos pero qué interesante es cuando uno se siente percibido por quien uno es porque en algún punto hay como una cosa de mayor intimidad en una relación cuando vos te sentís que ya no sos visto como un alumno más dentro de todo el curso por ejemplo o cuando vos te percibes que bueno no sos un hijo más sino que que haya algún tipo de grado de reconocimiento de esa individualidad que uno que uno también posee sí ahí ahí corrige un poco recién decías qué difícil es esto y al mismo tiempo qué importante es hacer el esfuerzo de tratar y ahora vale para con los hijos vale para con los alumnos vale para con todo el mundo tratar de individualizar a cada uno entre sus interacciones digo algo tan simple como tratar de saber el nombre de la gente de saber un poquito de qué ama volviendo un poco a lo primero que decíamos de las dificultades que tenemos ahora en las tecnologías y eso también es muy difícil a través de una pantalla entrar en cuestiones íntimas ¿no? y tratar de entender a lo que podemos no quedarse solos en los asustados ¿no? sí bueno yo creo que en realidad un poco lo que más atenta a toda esta situación de distanciamiento es a eso a la posibilidad del enlace más más personal realmente porque a ver ahora menos mal que estoy charlando con vos pero cuando uno graba clase solo uno le está hablando a una computadora aunque yo incluso cuando iba grabando las clases decía me estoy imaginando que estoy en el aula me imagino que estoy con me imagino que estoy con con los alumnos me imagino persona pero bueno fue un año que nos asaltó tan distinto que fueron dos clases realmente de vernos cara a cara y bueno cómo se cómo cuesta pero me gusta mucho esa idea porque yo también la he usado en momentos de clases y yo que acá una herramienta que de repente nos hemos visto unidados todos a desarrollar es la tecnológica cada una de sus formas ha tenido que aprender a usar tecnología y la imaginación y la fantasía yo creo que es otra herramienta que todos tenemos más o menos disponible y que está bueno tenerla ahí a mano también en algo tan simple como lo que vos decías yo creo que hablar de una computadora no me interesa que la computadora me entienda o que se preocupe o que me interesa lo que estoy diciendo en cambio si yo estoy dando en cuenta que detrás de esa cámara de esa computadora hay gente que puede estar escuchando así que otra vez volvemos a pedirles para hacernos recordar que ahí detrás manden un mensajito una carita para que no nos volvamos completamente locos más locos más locos bueno Che Rodrigo vamos a hacer un primer corte acá porque si yo no grabo bien a esta altura podemos llegar a tener un problema después para subir archivos tan pesados hemos charlado 50 minutos Rodrigo qué manera de charlar bueno corto acá y ya seguimos en un ratito así